¿Cuáles son las versiones más poderosas de Rocket Raccoon? El mapache que habla es uno de los personajes más peculiares y carismáticos de Marvel, que alcanzó gran popularidad gracias a las películas del UCM. Rocket es un personaje bastante inteligente, que tiene un vasto conocimiento en ingeniería, estrategia y armamento. Además es un increíble piloto, por eso hoy veremos las 5 versiones más poderosas de Rocket Raccoon. Rocket Kills de Marvel Universe. Esta versión del mapache es vista en un warifa ambientado en la Tierra TRN-731. Aquí por algunos breves instantes Rocket imagina cómo sería matar a todos los personajes de Marvel al estilo de cómo lo hizo Deadpool. Y aunque solo es visto en una imagen, sería bastante interesante ver esta historia alterna donde Rocket hace esto. Iron Groot. En la Tierra 18138 Thanos se apodera de la Tierra, por lo que Cable crea unos nuevos guardianes de la galaxia, los cuales tenían la intención de viajar en el tiempo para matar a Thanos y evitar que el Titán Loco se apoderara de la Tierra. Entre ellos estaba Rocket Raccoon, quien creó una armadura similar a la de Iron Man, pero estaba hecha de la madera de su amigo Groot. Rocket Simbionte. Cuando Agente Venom formó parte de los guardianes de la galaxia, varios miembros del equipo no estaban cómodos con él, por lo que logran quitarle el simbionte Venom a Flash, por lo que Rocket, Groot y Drax se unirían para usarlo por breves instantes, aunque también en otras realidades el mapache ha estado unido con Venom, obteniendo de esta manera sus habilidades. Rocket Iron Man. En la Tierra 51271 Thanos estaba capturado en la Tierra, por lo que los guardianes quieren matarlo, así que Gamora y Rocket logran interceptar a Iron Man para robarle su armadura, en la que el mapache se mete. Ya como Iron Man, Rocket convoca a una reunión de los Illuminati, pero era una trampa, y con la armadura logra herir a todos los héroes de esta alineación, mostrándose bastante competente. Starbrand Rocket. En una realidad alterna donde Rocket es el mayor casa recompensas de la galaxia, es contratado para matar a Doctor Spectrum, y durante su encuentro Rocket obtiene el poder de Starbrand, por lo que ahora poseía capacidades físicas sobrehumanas, vuelo, proyección y manipulación de energía, sin embargo al final Doctor Spectrum terminaría matando al mapache. ¿Qué les parecen estas versiones de Rocket Raccoon? ¿Cuál es su favorita? Sin duda son bastante interesantes, ¿sabes de alguna otra versión de Rocket que podría entrar en el top? Bye.